Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Ángel Vega Panta del curso Análisis de Redes Urbanas con Network Analyst, organizado por el Centro de Altos Estudios en Geomática, CAEG. En esta oportunidad vamos a ver el tema Redes en ArcGIS. El temario de la clase de hoy es la siguiente. Primero, vamos a conocer y saber qué es una red. Vamos a ver el tipo de redes en ArcGIS y una vez conocido estos tipos de redes, vamos a poder definir qué es una red geométrica y qué es una red de transporte. Y por último, vamos a ver los beneficios del análisis con redes. Veamos entonces qué es una red. Una red es un sistema de elementos interconectados que representan las posibles rutas desde una ubicación a otra. Estos elementos interconectados son los siguientes, los nodos que se representan mediante puntos y los ejes que se representan mediante líneas. Cada uno de estos componentes suelen estar asociados a diferentes entidades o elementos de la realidad. Por ejemplo, los nodos pueden representar desde una intersección vial hasta transformadores eléctricos o válvulas de corte en una red de agua potable. Mientras que los ejes suelen representar carreteras, cables telefónicos, tuberías o cualquier otra estructura que represente circulación entre dos nodos. A los nodos también se les conoce como junctions y conexiones, y a los ejes se les conoce también como edges y bordes. Bueno, ahora vamos a ver qué tipos de redes existen en Argyz. Debido a la enorme cantidad de situaciones que pueden ser representadas bajo este sencillo modelo, las redes al interior de Argyz se dividen en dos grupos, los cuales han sido divididos de acuerdo a las funcionalidades y naturaleza de los flujos. Estos dos grupos son los siguientes, las redes geométricas y la red de transporte. Para las redes geométricas no es necesario la extensión Network Analysis, pero para las redes de transporte si es necesario. En el presente curso solamente nos vamos a abocar en las redes de transporte. Bueno, ahora vamos a definir cuáles son las redes geométricas. Una red geométrica también es conocida como redes de ríos y de servicios. Estos servicios pueden ser electricidad, gas, desagües, conducciones de agua, etc. Todos estos servicios representan el flujo de intercambio al interior de un sistema definido por relaciones. En Argyz, estas relaciones son moderadas como redes geométricas. Estas redes se almacenan al interior de una geotabase, puesto que permiten definir de manera precisa las condiciones de conectividad, circulación y coincidencia topológica, de ahí su nombre geométrica. Dado el rol fundamental de la geometría en el comportamiento de toda la red geométrica. Por ejemplo, las redes de distribución de agua, gas, petróleo o electricidad, por lo general se representan como redes geométricas, ya que facilita la administración y el control de flujos, tales como el voltaje, la presión, la cantidad de crudo, etc. mediante precisas reglas de circulación definidas en cada uno de los nodos que suelen representar válvulas, cierres o transformadores. Esta precisión involucra necesariamente el control total de la circulación, la cual irá siempre desde la fuente al destino por canales preestablecidos. De esta manera, las redes geométricas son estructuras rígidas en cuanto a las políticas de circulación, pero flexibles en cuanto al diseño y conectividad. Veamos ahora las redes de transporte. Las redes de transporte. Este tipo de modelos se caracterizan por representar de manera eficaz las principales características de la circulación vehicular a través de un área determinada. A diferencia de las redes geométricas, su flujo en el interior es totalmente libre. Semáforos, bloqueo de calles y restricciones de circulación son algunas de las principales restricciones o dificultades que presentan los flujos al interior de ella. Pero sin embargo, será el impedimento o la impedancia el que definirá en último término la circulación en una red de transporte. Este impedimento o impedancia se va a definir más adelante y se van a dar los parámetros de cómo calcularlo. En este sentido radica la gran diferencia entre ambos modelos, mientras que en las redes geométricas el flujo del agua, electricidad o combustible está estrictamente definido por el modelo mediante válvulas, transformadores y fuentes. En la red de transporte se puede realizar desde cualquier punto en la red, solamente dependiendo de las condiciones de tráfico u otras variables definidas al interior del modelo de la red. Tal como se mencionó hace un momento, los semáforos, los bloqueos de calles y restricciones de circulación. Si bien las redes de transporte pueden ser elaboradas al interior de una job database, también es factible de generarlas desde un shapefile, aunque no es recomendable esta práctica debido a que no vamos a poder administrar algunas relaciones en la información geográfica. Por ejemplo, en una job database podemos crear redes multimodales, controlar la topología, incorporar anotaciones, incorporar políticas de conectividad detallada entre subtipos y dominios en el interior de la red. Estos son los beneficios de trabajar con una job database a diferencia de un shapefile. Ahora vamos a ver el último punto, que son los beneficios del análisis con redes. Los beneficios del análisis con redes pueden ser los siguientes. En el análisis de redes geométricas podemos citar algunos beneficios, dado que nos va a permitir establecer la dirección del flujo para un recurso o también llamado commodity time. También vamos a poder encontrar cuál es la fuente de un punto determinado. Vamos a cerrar interruptores o válvulas para redirigir el flujo. Vamos a poder identificar secciones aisladas de una red. Y vamos a poder identificar entidades que prestan servicios a un grupo de clientes. Y en el análisis de redes de transporte, podemos citar los siguientes beneficios. Vamos a poder calcular la ruta más corta entre dos puntos. Vamos a poder determinar el área de servicio basada en el tiempo de manejo. Vamos a poder despachar la ambulancia más cercana u otro servicio. Puede ser bomberos, puede ser taxis, etc. Vamos a poder definir la mejor ruta para visitar a nuestros clientes potenciales. Vamos a poder administrar las rutas para el retiro o recojo de los desperdicios domiciliarios, etc. Los beneficios son incontables. Bueno, ya hemos definido, conocido, qué es una red en ArcGIS y cuáles son los tipos de redes en ArcGIS, así como también sus beneficios. La sesión de hoy ha culminado. Cualquier consulta la pueden realizar mediante la plataforma o a mi correo personal. O si desean hablar conmigo personalmente, lo pueden hacer a mi número de celular de 9 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión. ¡Gracias!